Ahora más que nunca se hace necesario nuevo oxígeno para el sector de la vivienda. Yo creo que este es el escenario propicio, estimada Presidente, para afianzar la Alianza Estratégica Gobierno-Sistema Financiero. Y no existe mejor oportunidad para seguir profundizando en el crédito hipotecario y poder acompañar a las familias pobres y de clase media a ser socios en la compra de una vivienda formal de calidad. Luego de este llamado, la banca respaldó los programas recién lanzados por el Gobierno Nacional. Primero, para su programa de 100.000 viviendas con 100% de subsidio, donde esperamos el sector financiero de Colombia se comprometa no solo a apalancar el crédito nación para el financiamiento del programa, sino que también lo haga y de manera oportuna, ampliando el crédito hipotecario, para que los constructores que se motiven a licitar en las subastas para la construcción de estas 100.000 viviendas tengan crédito constructor oportuno. En relación con el subsidio a la tasa de interés, que va a representar para 140.000 colombianos que compren vivienda nueva de interés social y de interés prioritario, la posibilidad de que su cuota mensual se reduzca hasta en un 30%, hoy me complace anunciar que dos instituciones financieras han tomado la decisión de darle cobertura por los ocho años siguientes al crédito. De manera que el Gobierno financia los primeros siete años y la institución crediticia lo hará en los ocho restantes. Representantes de los bancos manifestaron su compromiso con el programa de subsidio a la tasa de interés e indicaron que gracias a estas medidas, más colombianos pueden tener acceso a la vivienda. Nuestros créditos son a tasa fija, cuota fija de principio a fin, que también eso hace que la persona siempre pague la misma cuota durante los 15 años, ministro. La vivienda se ha comprometido con este programa, estamos igual que Bancolombia extendiendo estos ocho años comprometidos con este programa, la vivienda va a facilitar mucho más la vida de los colombianos en su proceso de compra. Con el respaldo de estas entidades financieras, los créditos a 15 años quedarán con cobertura por toda la vida del crédito.